Damos la bienvenida a todo y cada uno de los presentes en este acto solemne en el cual celebramos un año más de vida de nuestra Asociación de Funcionarios de la Educación AFE San Carlos. Invitamos a entregar su saludo a nuestra Presidenta, la señora Nayarit Domínguez Aguilera. Guías autoridades presentes, señoras y señores. Ayer jueves, 1 de octubre, se celebró a nivel nacional el Día del Asistente de la Educación. Fecha especial para el personal administrativo, para docentes y auxiliares, quienes trabajan día tras día junto a los docentes en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los asistentes de la educación constituimos un elemento muy importante en la carrera educativa, puesto que con nuestro esfuerzo, habilidad y mucho cariño, hacemos de la educación una tarea más cálida y cercana. En este día, y en calidad de Presidenta, quiero invitarnos con palabras sencillas a continuar trabajando junto a directivos y docentes, formando sólidos equipos donde la lealtad, el respeto y la unidad permitan contribuir a la formación integral de todos los estudiantes, a través de la entrega de valores que les permita ser mejores personas y útiles a la sociedad. Hoy es un gran día para todos los asistentes. De la educación a la fecha, hemos ganado con responsabilidad mucho trabajo y dedicación, espacios y reconocimientos de toda una sociedad que hoy nos mira y valora por la real importancia del servicio que entregamos a la educación, desde los distintos puntos en donde nos desempeñamos. Finalizo mis palabras dando gracias a Dios por entregarnos la misión de ser parte del trabajo más hermoso y delicado que es contribuir a la formación de personas. A todos mis colegas, vaya un abrazo y el deseo de seguir perfeccionándonos, puesto que los espacios ganados en esta sociedad deben ser sumados en el éxito de nuestra tarea cotidiana. Muchas gracias. Le invitamos al colega asistente de la educación, don Nicolás Castillo, quien nos deleitará con unas melodías en arpa. Le invitamos al colega asistente de la educación, don Nicolás Castillo, quien nos deleitará con unas melodías en arpa. Le invitamos al colega asistente de la educación, don Nicolás Castillo, quien nos deleitará con unas melodías en arpa. Le invitamos al colega asistente de la educación, don Nicolás Castillo. A la educación, don Nicolás Castillo, quien nos deleitará con unas melodías en arpa. Nuestra asociación AFE siempre ha contado con el apoyo de Frafreño. Es por ello que no ha querido estar ausente en este acto solemne su presidente, el señor Miguel Catete de la Fuente. Para mí es emocionante estar aquí, siempre que estoy en esta comuna, en esta asociación con ustedes. Me doy cuenta que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que ustedes son parte de una gran organización. Y esa gran organización son ustedes, cada uno de ustedes. Con el compromiso que tienen en la labor, que cumplen cada día, en la escuela, en el liceo de internado, como profesionales, como técnicos, como personal de servicio. Y digo esto porque en la mañana nosotros recordamos que nuestro trabajo heredial lleva 25 años. Y cuando nos iniciamos acá, podíamos venir a San Carlos y saludar personalmente a cada uno de ustedes. Y ahora son una organización numerosa. Es grande, no solo por el número de socias y socios, sino por la forma en cómo realizan su trabajo. Con la responsabilidad, con el cariño, con la dedicación. Así que un saludo grande, fraterno, a Nayarit, a María Eugenia, a Andrés, que están ahora a cargo y han estado por bastante tiempo a cargo de esta asociación. Fuimos testigos de la forma en cómo organizaron la última Olimpíada Deportial. Eso, más que un reconocimiento, digamos, un sentimiento de gratitud. Quiero decir también que nos acompaña hoy, especialmente en esta ciudad, aparte de nuestro gerente del Servicio General del Magisterio Servimo, el primer vicepresidente, don Juan Durán Figueroa. Que les pido un aplauso. Nosotros nos apretamos a nuevos cambios que son radicales, fundamentales. Se habla de una desmunicipalización, que para nosotros es un cambio de empleador, un cambio de sistema. Y ello va a significar también que nuestras organizaciones deben estar preparadas para eso. Es nuestra eterna tarea, nuestra misión, de representar los intereses de cada uno de ustedes. Se ha hecho, hay avances importantes. Nos acompaña también mi amiga, dilecta y entrañable Marcia Bull, que es dirigente de la organización. De nuestra federación y secretaria general de nuestra confederación. Ella está trabajando, Santiago, en la mesa que está instalada con el Ministerio. Y en ese sentido hay noticias importantes que yo espero y sé que ustedes van a ser informados por nuestro directorio comunal. De manera que no quiero alargarme más. 25 años que llevamos a cargo de dirigir, de organizar, de presidir esta organización a nivel comunal, regional, provincial, nacional. Y nos dejo sorprenderme, gratamente, con lo que ustedes hacen. Tenemos una enorme confianza. Y San Carlos es un ejemplo. Y lo digo no porque estoy aquí, lo digo porque es así. Así que un saludo también a nuestro amigo, el alcalde, que lamentablemente no está, pero que siempre ha estado acompañando y apoyando a nuestra gestión. Muchas gracias. Muy amable. Es necesario cuando yo nombro al vicepresidente, el primer vicepresidente Servima, a nuestro gerente. Somos parte del Servima, soy secretario del Servima. Entonces yo quiero reconocer, creo que ya lo dice, pero lo reitero, al señor alcalde y al honorable consejo municipal, que permitió el que nuestros asociados pertenezcan a esta gran corporación. De manera que para ellos un saludo afectuoso, un abrazo fraterno también. Muchas gracias. A continuación, el hijo de la colega técnico en párvulos de la Sala Cuna Violeta Parra, Karen Torres, el joven Pedro Enrique Enrique Herme Torres, nos deleitará con unos temas en piano. Invitamos a la señora Rosa del Carmen Muñoz Castillo a pasar adelante para recibir un reconocimiento por sus 22 años de servicio. Yo, nuestro directorio, para entregarle sus favores. Gracias. 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 Invitamos a pasar adelante a don Luis Fernando Ariagada Parra, de la Escuela Jurídia Valdí忍 schema, Guerra de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, otorgado en octubre 2 de 2015. Él es el alma de Cochicuén. Me refiero a don Fernando Doramuera San Martín, en toda la jornada gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción al sucio de Aves San Carlos, don Fernando Doramuera San Martín, en gratitud por su labor en voz en los demás. Otorgado en octubre 02 de 2015, en el marco de la celebración del Día del Asistente de la Educación... Oh Dios, déjame su encargo. ¡Aplausos! Amistad y lealtad con los asistentes de la Educación de San Carlos, gracias infinita por su apoyo para don Hugo Naidyevrié. Invitamos a pasar adelante a la señorita Claudia Pizóctomo para recibir de parte del directorio un reconocimiento en su nombre. Don Hugo Naidyevrié, su cura alcalde. Nuestro cariño lo envasamos. Sus eternos agradecidos, octubre 2015, Aves San Carlos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dejamos con ustedes a la estudiantina de San Carlos dirigida por el profesor Jonathan Fuentealba. Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Tú en lo blanca y la llorando, tú en lo blanca y la llorando. Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Tú y yo a la nieve. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Saludamos afectuosamente al ganador del tercer cantar Chelo Afe 2015 quien nos ayudará con su maravillosa voz Michael Bacuñano Amigo que te vas a estar llorando Seguro es por deseres de mujer No hay golpe más mortal para los hombres El canto y el desprecio de su ser Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una lava si te quieres Y vuélvete a su signo de poder Márralas por una sobredosis de hernura Aficialas con besos y tisura Contra que las de todas tus locuras Márralas con flores, comprensiones, soles, valles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Márralas con una sobredosis de hernura Aficialas con besos y tisura Aficialas con besos y tisura Contra que las de todas tus locuras Márralas con flores, con canciones, soles, valles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Queremos agradecer a aquellos colegas Que fueron premiados, caralorteados Que ellos ya, algunos ya dejaron la escuela Y otros están por dejarla Gracias por dar todo de sí Gracias por tener tan buenos colegas Trabajando en diferentes escuelas Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes Quienes dieron realce a tan maravillosa ceremonia Y deseando que Dios les acompañe en su regreso Invitamos a todos los asociados A compartir en el casino de la media luna Muchas gracias y gracias ¡Aplausos! 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 por eso, porque pueda estar con las cortinas para dar un futuro Un brindis El último año de la AFE Muchas gracias por compartir todo el año ¡Muchas gracias! Salud Salud ¿Aquí no me puede bailar? No importa si baila igual Ya tomamos un brazo ¡Salud! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mira! ¡Muchas gracias! Salud Salud nuevamente Ahí ¿Salud? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a este bienvenido, han tenido algunas semanas de actividades, bienvenido y por supuesto, el aplauso es para todos ustedes, los asistentes de la... Empezando por nuestra presidenta, Naya de Domínguez, bienvenida, por María Eugenia Vega, nuestra secretaria, y por el hombre de la plata que nos ha sido apretado, Andrés González, bienvenido. Que se la disfruten, lo pasen muy bien, todo esto es preparado para cada uno de ustedes, para que disfrutemos, lo pasemos bien y podamos celebrar nuestros 19 años. Y es por eso que les voy a pedir que nos pongamos de pie, porque nos podemos dejar estos 19 años y cantarnos el cumpleaños feliz, con sus comillas en las manos. Son feliz, te deseamos a ti, que nos cumpla feliz. ¡Y es! ¡Gracias! 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 Fútbol de la región, nos tratamos de un equipo disciplinario. Tenemos que ir con la ley que sigue los círculos y esta que yo se enalgo a recibir como corresponde con el puente de Quina. ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sabores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!